Hola, ¿cómo están? Espero hayan pasado unas buenas fiestas y pues, feliz año nuevo para todos los que me están viendo ahora mismo. Hoy tengo algo diferente a mis manualidades y es que para estas fiestas me compré unas uñas postizas que se llaman Impress y no las utilicé. Y se me ocurrió que puedo ponérmelas junto a ustedes y que ustedes vean cómo es el proceso de aplicárselas. Así que, pues ellas vienen en este potecito, vienen bastantes colores, tonalidades, colores enteros, de todo. Y aquí las instrucciones son bien fáciles, dice que se pase esta limita que ellas mismas traen en cada uña, que recuerden echarse la cutícula para atrás. También trae un prep pad que es para, después de pasarse la lima, usted se limpia las uñas con esto, cada una. Y lo que nos dice la caja es que encontremos el size perfecto para tu uña. Que comiences a usar las uñas pequeñas primero, porque te da para dos veces. También dice que preparen las uñas antes de ponerte las que las pongas en 10, ya yo las tengo aquí al ladito. Y, nada, saque el tape, porque es con tape, y que presione firmemente. Para sacarla, espere que se le salgan o utilice un poco de acetona o removedor de, de, de uña. Sería, sí, eso sería todo. Dice que dura, creo que una semana, sí, una semana. Y trae 24, 24 uñas y 12 tamaños. Ya yo tengo todo aquí preparado aquí al ladito. Este es el diseño que yo escogí, que es como crack, aquí. Ahora vamos a sacar este tape de acá atrás. Ya yo me preparé las uñas completas. Esta es la primera vez que las uso. nunca las he utilizado. Soy, soy, soy madre, soy ama de casa, soy madre, soy, eh, siempre estoy limpiando. Sabes que no es que, siempre estoy trabajando con mis manos. Así que, buena, eh, 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 también vamos a probar si duran, en realidad, una semana. Hasta ahora se ve bien bonito. Son cuadraditas y no son largas. No son largas. Son, no, no sé ni decirle cuánto de largo, porque es bien poquito lo que sobra. Pero es como para, para último momento, que, que, que usted tenga que salir. Ve, si usted tiene que salir o algo rapidito, se las pone. El tape para sacarlo no está, no está, no está, no está dando trabajo para sacar el, el tape. Me imagino que cuando vaya para la otra mano, se me va a hacer un poco trabajoso sacarlo con, con la, la mano que tengo las uñas puesta. Como les digo, voy a probarla y les diré en los comentarios abajo cómo me fue. Porque, en realidad, tengo que guiar con ellas, pasar, este, barrer la casa, mapear, guiar, con ellas, tengo que fregar, que eso es lo que más estoy así pensando, que, que esa sería la prueba máxima. Y, 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 y cambiarle el pañal a mi niño y todo. Tengo que, tengo que, esto, esto va a ser una prueba buena. Ustedes verán. No sé si ustedes quieran que yo les dé review o, o, o impresiones, como diríamos en, 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 pues, en español. Impresiones de algunos productos que hay por ahí, que ustedes quieran saber si funcionan o no funcionan. Hay unas cosas de, Asim on TV, que yo puedo ver si, hacer videos para ustedes. Así que, para todo lo que ustedes quieran, ustedes me escribe abajo en los comentarios, me deja sus comentarios, sus sugerencias de qué podemos hacer. Yo estoy, ya me las puse y estoy presionando de nuevo, una segunda vez. Tengo que decirles que me fascinan. Súper lindas. En colores enteros, me imagino que se ven menos impactantes. Pero, como les dije, yo me compré estas para una fiesta. Eh, me encantan, mira. Por abajo. Las cutículas recuerden para atrás, para que se le vean mejor. No se siente que se me van a salir. Ve, puedo hacer el puñito. Se sienten firmes. Se sienten firmes, firmes. Y es con tape, con un tapecito así. Ve. Bien. Bueno, me encantan. Así que, si quieren, ya saben, me dejan sus comentarios abajo en los comments. Y pues, gracias. Que tengan un buen día. Bye.